Cuando vimos eso, eso es sociología, es estudiar los hechos, los hechos, mientras que cuando estudiamos derecho, ahí no estamos hablando de hechos, ahí estamos hablando de estudiar los valores. Por eso se dice que la sociología es una ciencia fáctica, es una ciencia fáctica porque lo que hace es estudiar los hechos. Algo así como cuando nos dicen, ay, Guatemala tiene un gobierno de facto. Hace muchos años no nos dicen que tenemos gobiernos de facto, ¿verdad? Pero gobierno de facto es cuando es un gobierno que está, no porque haya sido elegido popularmente, sino porque dio un golpe de Estado. Entonces es un gobierno de hecho, por los hechos llegó al gobierno, no por el proceso electoral. Entonces hablar de que algo es fáctico es hablar de que está basado en hechos. Entonces la sociología es una ciencia fáctica y es una ciencia fáctica porque está basada en el estudio de los hechos. Mientras que el derecho no, el derecho no le preocupa tanto los hechos, al derecho lo que le preocupa son los valores de la sociedad. Y cada sociedad va a tener sus valores y esos valores se van a buscar proteger. ¿Y con qué se van a proteger? Con normas. Las normas van orientadas a proteger valores. Por ejemplo, nosotros hoy creemos que la vida es importante, ¿verdad? Y como la vida es importante, pues hay que proteger la vida y para proteger la vida vamos a crear normas. Las normas, el derecho está basado en los valores que la sociedad tiene. Entonces los valores dan lugar a que la ciencia del derecho entonces sea no una ciencia fáctica, sino una ciencia axiológica. ¿Por qué? Porque se preocupa por los valores que hay en la sociedad, por los valores que se buscan mantener, que se buscan conservar, que se buscan proteger. Entonces tenemos dos diferencias ahí bien claras, ¿verdad? La sociología estudia los hechos y por eso es una ciencia fáctica. El derecho estudia los valores y por eso es una ciencia axiológica. Una es fáctica, la otra es axiológica. Las diferencias que hay entre sociología y derecho. ¿Qué otra diferencia hay? El método que se utiliza para estudiar estas ciencias. Definitivamente los métodos son diferentes. Como decía antes, ¿verdad? Se recuerdan, el año pasado ustedes estudiaron técnicas de investigación social, metodología para investigar a la sociedad. La metodología que se usa para investigar, para conocer la sociedad, es diferente. Se recuerdan, a ustedes les explicaron que había un método y que ese método de alguna manera implicaba algunas etapas importantes, como por ejemplo, la observación. Entonces, la observación les decían, ah, vamos a observar. ¿Y cómo podemos observar los fenómenos sociales? Pues podemos observarlos desde lejitos, ¿verdad? O podemos observarlos metiéndonos al grupo social y estar escuchando, estar viendo qué es lo que pasa ahí. Entonces, la observación o la hacemos de lejos o la hacemos dentro de todos ellos para tratar de captar de mejor manera lo que está ocurriendo. Eso es parte del método de estudio de la sociedad, la observación. Normalmente, cuando ustedes hacen, por ejemplo, su plan de investigación, tenían que crear, investigar teoría, un marco teórico, un marco teórico que les ayudaba a formular una hipótesis, una hipótesis que después la tenían que ir a comprobar y para comprobarla tenían que ir a hacer justamente el uso de esa observación o de algunas otras técnicas que permitían recoger datos, recoger información que podía fundamentar una posición con relación a las hipótesis. Bueno, pues, eso que hicieron ustedes en donde formularon un marco teórico, definieron el problema, formularon una hipótesis, delimitaron el problema y luego fueron definiendo qué otras actividades hasta llegar a un momento en el cual había que presentar un informe de investigación. Todo eso que hicieron ahí es un método, un método de estudio de la sociedad. Sin embargo, cuando vamos a estudiar Derecho, las cosas son distintas, porque para estudiar Derecho no necesitamos crear una hipótesis. Para estudiar Derecho no necesitamos ir a la sociedad y hacer una encuesta. Para estudiar la sociedad necesitamos eso. Vieron ustedes algunas técnicas, algunas herramientas estadísticas que les podían apoyar. Para estudiar Derecho no. Cuando estamos estudiando Derecho, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos fundamentalmente son documentos. Yo puedo estar estudiando Derecho Administrativo y para estudiar Derecho Administrativo, ¿qué necesito? Documentos, ¿verdad? De repente por ahí alguien dice, ah, pero no me basta con conocer las leyes, quiero conocer los procedimientos propiamente que se llevan en las instituciones gubernamentales. Entonces, de repente puedo tener acceso a un expediente y conozco cómo se conforma el expediente, en qué orden se colocan los documentos, qué es lo que hay primero, qué es lo que hay al final. Bueno, pues todo eso que implica que lo que yo estudio, lo que yo necesito estudiar cuando estoy en el ámbito del Derecho, son fundamentalmente documentos. Por eso la metodología de la sociología es una metodología más amplia, más diversa, tiene muchas técnicas. La metodología que se usa para estudiar Derecho es fundamentalmente documental. Entonces, nos damos cuenta de esas diferencias. Bueno, ahora que ya hemos hablado de la sociología y del Derecho, se dan cuenta, hablamos de dos ciencias ahí. Una es la sociología y la otra es el Derecho. Ahora vamos a hablar de estos mismos elementos, pero ya no considerándolos como ciencias, sino como realidades propiamente, lo que ahí tenemos. Es decir, voy a referirme a la sociedad, que sea ese conjunto de personas interrelacionados entre sí, y al Derecho, que es el conjunto de normas, las normas que regulan a la sociedad. Y en ese contexto voy a buscar crear la idea de qué es la sociología del Derecho o sociología jurídica. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que la sociedad va a crear al Derecho. La sociedad crea al Derecho. El Derecho que hoy tenemos nosotros no es como ocurría allá en la época de la Antigüedad. Por ejemplo, en la época del rey Hammurabi, sabemos que uno de los primeros vestigios que se tienen sobre derecho es el código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi es una estela, ¿verdad? Donde en la parte superior de la estela está supuestamente Hammurabi recibiendo las normas de un dios. Entonces, allá en aquella época se creía que el derecho era creado por los dioses, no por los seres humanos. No es que nosotros hayamos creado las normas. No, las normas son creadas por los dioses. Y los dioses vienen y se las trasladan a las autoridades para que se las den a conocer a todos sus súbditos. Bueno, pues eso se pensaba o eso se decía en aquel entonces, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que esas normas no le fueron dadas por Dios o por algún dios a Hammurabi. No, esas normas se las inventó Hammurabi. Pero Hammurabi quería convencer a todos. Quería ver cómo los obligaba a que se comportaran conforme a esas normas. Y entonces se le ocurrió decir que eran los dioses los que se las habían dado y que todos tenían la obligación de respetarlas porque si no los dioses se podían enojar. Entonces, en ese contexto se creía que el derecho era creado por algo distinto a los seres humanos. Pero eso era antes. Hoy ya no. Hoy todos sabemos que el derecho es creado por la sociedad. Y eso, sobre todo desde la sociedad romana, queda bien claro. Pero se recuerdan que allá cuando estudiaron derecho romano, les decían que la ley para los romanos era la expresión de la voluntad del pueblo. ¿Y por qué? Porque resulta que allá los romanos celebraban asambleas populares. Y resulta que los magistrados llevaban una propuesta, una iniciativa de ley a esas asambleas. Y en esas asambleas los paterfamilias discutían si eso se debería convertir o no en ley. Y si los paterfamilias decidían que eso fuera ley, se lo pasaban al Senado, no para que lo aprobara, sino para que lo ratificara. Ahí, quien decidía que algo se convertía en ley eran los paterfamilias en asamblea popular. Bueno, pues desde ahí nosotros ya vamos entendiendo que las leyes no son creadas por los dioses, ¿verdad? Sino las leyes son creadas por los seres humanos. En ese caso, la asamblea popular era la que decidía. Hoy nosotros también sabemos que las normas no son creadas por los dioses, ¿verdad? Sino las normas son creadas por seres humanos. Tenemos por ahí algunos que hemos elegido allá en la zona 1, en la novena avenida, que son los que se encargan de crear muchas de las normas que regulan nuestras relaciones ahora. ¿Qué buscamos mostrar ahí? Que la sociedad es la que crea el derecho. Que no necesariamente debemos de entender, ah, sí, los diputados son los creadores. Porque esos diputados obedecen a intereses sociales. Entonces la sociedad, a través de los diputados, consigue la creación de esas normas. La sociedad es la que crea esas normas. Los diputados son parte de la sociedad también, obviamente, ¿verdad? Entonces la sociedad es la creadora del derecho. Ahora, cuando esta sociedad crea el derecho, lo hace porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es producir un cambio en la sociedad. Las normas que estamos creando tienen un fin, persiguen un propósito dentro de la sociedad. Por ejemplo, una de las normas que más se discute y que todavía no ha sido sancionada es aquella relacionada con los delitos cibernéticos. Entonces, ¿qué ocurre con el cibercrimen? Bueno, pues resulta que si hacemos una encuesta acá, seguramente la mayoría de nosotros en algún momento ha recibido un correo, un mensaje o alguna comunicación por cualquier medio en donde de alguna manera nos buscan engañar. De repente por ahí nos dicen, te has ganado un Hilux y lo único que tienes que hacer es una transferencia. O de repente nos llaman, nos escriben, ¿verdad? Y nos dicen, ay, yo soy tu familiar que está en los Estados Unidos, soy tu primo, te recordas de mí. Y hasta nosotros decimos, la voz no suena, pero hay todo lo que me está diciendo. Cabalmente todo lo que hemos puesto nosotros en el Facebook, en el Twitter, en todas las redes sociales, él lo ha visto, ¿verdad? Y nos lo repite y nosotros creemos que habla grande, ¿verdad? Que sí ha de ser mi familiar. Y ahí caemos, ¿verdad? Y nos dice, fíjate que yo estoy aquí, que quiero llegar allá, te voy a ir a visitar. Y de ahí, cuando ya está supuestamente en el aeropuerto, nos dice, fíjate que necesito salir, pero como solo dólares traigo, entonces yo necesito que sales, ¿será que me puedes hacer una transferencia? Y ahí van las personas cayendo para darle el dinero, ¿verdad? O sea, la posibilidad de que nosotros seamos víctimas a través de los medios tecnológicos es grande. Y probablemente la mayoría en algún momento, si no es que hemos caído, por lo menos nos han tentado para ver si podemos caer. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que nosotros, como sociedad, encontramos un problema ahí. Consideramos que era necesario regular ese tema. Y entonces surgió por ahí una iniciativa orientada a castigar esas conductas en donde hay alguien que se busca aprovechar de otro a través de los medios tecnológicos. Claro, de todo pasa, ¿verdad? Porque cada quien siempre busca cómo aprovechar lo que tiene enfrente y resulta que por ahí existe la posibilidad de que alguien haya dicho, ay, voy a aprobar esa ley porque entonces hay que tener controles sobre lo que pasa en las redes. Y entonces yo como Estado voy a empezar a controlar lo que está ocurriendo. Y eso a mí me conviene para saber quiénes son los que están hablando en contra de mí. O sea, al final de cuentas, la sociedad busca crear el derecho y ese derecho tiene un fin. Un fin que se va a dar, que se va a visualizar en lo que pasa en la sociedad. Entonces, la sociedad crea el derecho y el derecho busca un fin en la sociedad. Ahora, en ese contexto nos damos cuenta que hay dos grandes círculos acá en la presentación. Uno es la sociedad. ¿Qué ciencia estudia la sociedad? La sociología. Muy bien. Hay otro círculo, el rojo, el derecho. ¿Qué ciencia estudia ese conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas? El derecho. Sí, muy bien. O sea, el derecho existe como conjunto de normas y existe como ciencia, ¿verdad? Muy bien. Ahí hay dos ciencias. Una estudia el círculo azul, otra estudia el círculo rojo. Pero, ¿y quién estudia la relación que hay entre esos dos círculos? ¿Quién estudia esas flechitas que tenemos ahí? Pues, justamente eso es el objeto de la sociología del derecho. La sociología del derecho lo que busca es entender, explicar la relación que hay entre la sociedad y el derecho. ¿Y cómo se da eso? Pues, se da en el sentido de que la sociedad crea el derecho y luego el derecho busca, persigue un fin en la sociedad. Cada círculo es estudiado por una de las dos ciencias que hemos mencionado antes. Cada círculo es estudiado por una ciencia. El círculo azul es estudiado por la sociología. El círculo rojo es estudiado por el derecho. Las flechitas no son estudiadas por ninguna de esas dos ciencias. Entonces, era necesario crear una disciplina que se dedicara a estudiar a esas flechitas. Y esa disciplina es la sociología del derecho. Esa no la llamamos ciencia. La estamos llamando disciplina, no ciencia. A la sociología la llamamos ciencia. Al derecho lo llamamos ciencia. Pero a la sociología del derecho no la llamamos ciencia. ¿Por qué? Porque no es una ruedita, diríamos, ¿verdad? No, no es por eso. Es por la cantidad de conocimientos que ha logrado acumular. La sociología es una ciencia dada la cantidad de conocimientos que la conforman. El derecho es una ciencia dada la cantidad de conocimientos que contiene. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes la definición de ciencia que vieron allá en el primer año. Les decían que la ciencia era el sistema de conocimientos en desarrollo, ¿verdad? Bueno, pues, tanto la sociología como el derecho son un sistema de conocimientos en desarrollo, ¿ya? Que se adquieren mediante métodos cognoscitivos y que se pueden demostrar en la práctica social. Ambas. Ahora, ¿qué pasa con la sociología del derecho? La sociología del derecho es un conjunto de conocimientos, pero su tamaño todavía es pequeño comparado con el de la sociología y el del derecho. La cantidad de conocimientos que hay en esto que llamamos sociología del derecho es lo que hace que no podamos llamar la ciencia todavía. Se llama disciplina. Es una disciplina. ¿Y qué estudia esta disciplina? Las flechitas, hemos dicho, pero digámoslo de otra manera. No con el estemita, sino en palabras. Vamos a decir que la sociología del derecho, entonces, tiene como objeto de estudio la relación que hay entre la sociedad y el derecho. Dicho de otra manera, la sociología del derecho tiene como objeto de estudio cómo la sociedad hace surgir al derecho y cómo el derecho persigue un fin dentro de la sociedad. Eso es la sociología del derecho. Nos damos cuenta con lo que hemos dicho. Hay dos elementos ahí que nos deben de quedar bien claros. Primero, la sociología del derecho no es parte de la sociología ni es parte del derecho. Es algo que está ajeno a estos dos. Segundo elemento. Sabemos que la sociología del derecho, por el momento, no es una ciencia, es una disciplina. Y tercero, sabemos cuál es el objeto de estudio de la sociología del derecho. La sociología del derecho no estudia la sociedad, porque si estudiara la sociedad sería sociología. La sociología del derecho no estudia el derecho, porque si estudiara el derecho solamente sería derecho. No, es algo que no es ni de un lado ni del otro. Es algo que lo que hace es estudiar la vinculación que hay entre estos dos elementos. Es algo que lo que hace es estudiar la relación que hay entre sociedad y derecho. Es algo que tiene como objeto de estudio cómo la sociedad crea el derecho y cómo el derecho persigue un fin dentro de la sociedad. ¿Alguna duda? Licenciado, es decir, que la sociología del derecho tiene como objeto de estudio cómo la sociedad persigue el derecho y el derecho cómo persigue un fin. Sí, es correcto. Sí, sí, la relación que hay entre sociedad y derecho. De acuerdo, licenciado, gracias. Bien. Ahora, este señor que tenemos aquí, él nació en 1818 y murió en 1892. ¿Ya? Él se llama Rudolf von Yerick. Rudolf von Yerick. Y ahí está el nombre en vertical, ¿verdad? Rudolf von Yerick. ¿Qué hizo Rudolf von Yerick? Rudolf von Yerick escribió en 1877. Cuando nosotros andábamos en aquel tema de la reforma liberal de don Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. En aquella época que aparece el primer código civil para Guatemala. Bueno, pues este señor estaba allá en Europa escribiendo una obra. Y la obra la tituló El fin en el derecho. Esa la escribió, como dije, en 1877. El fin en el derecho. Este señor es el que se considera, digamos, el fundador, el promotor de la creación de esto que llamamos sociología del derecho. Y el nombre de la obra es bien claro, ¿verdad? El fin en el derecho. Y cuando hablamos del fin no quiere decir que es el se acabó. O como cuando salen las películas, ¿verdad? Fin o en las novelas. Fin. O en inglés. The end. No, no. No es ese fin. No es el se acabó. No es el ya no hay más. No, acá fin es el propósito, lo que se persigue. Entonces, este señor dedicó tiempo de su vida a estudiar esa relación que hay entre sociedad y derecho. Y por eso escribe esta obra. Este señor prácticamente le da el inicio a esta disciplina que ahora estamos abordando. Nos damos cuenta, si él escribió esta obra y estamos considerando que es el propulsor, el promotor de esta, en 1877, nos damos cuenta que en 1877 de sociología ya se había escrito abundantemente. Nosotros ya hemos visto la historia, cómo fue el desarrollo de las concepciones sociológicas. Y si hablamos de derecho, todavía más, ¿verdad? Cuando hemos estudiado la historia del derecho, nos hablan sobre lo que los griegos hicieron, sobre lo que los romanos y todo eso ocurrió muchísimos años antes, ¿verdad? Solo para hablar del imperio romano, por ejemplo, estamos hablando de que era algo allá como tres siglos antes de la venida de Jesucristo. O sea, tres siglos antes. Estamos hablando de 367 años antes de que naciera Jesús. Imagínense, desde ahí estamos hablando del estudio del derecho. Si lo comparamos con la sociología jurídica o sociología del derecho que está promoviendose a partir de 1877, entonces entendemos que esto es relativamente joven, ¿verdad? Y relativamente joven porque cualquiera que haya nacido en ese año hasta ya está muerto, ¿verdad? Y no sería joven en este momento. Pero en el ámbito de las ciencias las cosas son distintas. Entonces, esta sociología del derecho tiene como principal precursor a don Rudolf von Jering, que escribe la obra El fin del derecho en 1877. Bueno, y aquí tenemos algunos elementos que ya en su momento habíamos planteado, si se recuerdan, desde la primera clase. Aquí hablábamos de algunos fenómenos que se dan en la sociedad. Vemos a personas manifestando esto ya hace muchos años, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender esa relación. Estamos viendo ahí que hay cifras de las mujeres muertas o asesinadas en el 2001, en el 2002, toda la preocupación de las mujeres, las manifestaciones que hacían, una pancarta por ahí que dice no estamos todas, faltan las asesinadas. Entonces, esa era la realidad. Las mujeres estaban siendo vulnerables en esta sociedad. Y por eso en algún momento vinieron. Nos muestra cómo la sociedad hace nacer una realidad, hace nacer un elemento, un elemento que forma parte del derecho. Nace así la ley contra el feminicidio. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Cómo la sociedad hace nacer al derecho. Y estas normas definitivamente tienen un fin, como dijo don Von Jering, ¿verdad? Y ese fin es, de alguna manera, conseguir alguna protección para las mujeres que son vulnerables en esta sociedad. Entonces, vemos ahí cómo los fenómenos sociales, la sociedad propiamente, hace nacer al derecho, pero el derecho persigue un fin dentro de la sociedad. También aquí tenemos otro elemento, ¿verdad? Estos son ejemplos de hace, ¿qué? Ya dos años y medio prácticamente. Allá cuando se detectaba el 13 de marzo del 2020 el primer caso de COVID-19 en Guatemala, bueno, pues resulta que esa era la realidad. Se estaba viviendo poco a poco una realidad en la cual cada vez se estaban registrando más casos. Y resulta que eso obligó a que se tomaran algunas medidas para evitar la propagación del virus, ¿verdad? Y recordarán ustedes esas disposiciones emitidas por el presidente relacionadas con el distanciamiento social, la necesidad de lavarnos las manos, el uso de la mascarilla, el quédate en casa, ¿verdad? Bueno, pues todo eso no es de que él decía quédense en casa y nosotros libremente tomábamos la decisión si lo hacíamos o no. No, no, se emitieron normas, disposiciones presidenciales para regular qué era lo que tenía que hacerse. Hubo lugares, hubo centros comerciales que no se podían abrir. Entonces, en ese contexto lo que tenemos son normas. La realidad que se está viviendo es en hacer normas y esas normas, pues van a perseguir un fin dentro de la sociedad. Aquí hay otra norma que nace por esa problemática. Definitivamente cuando se da el cierre de la actividad económica, las personas nos quedamos sin ingresos y entonces el Congreso amablemente viene y considerando la situación económica difícil que estábamos viviendo la mayoría de las familias, aprueba una ampliación al presupuesto por 11 millardos, ¿verdad? Con el fin de que ese dinero viniera a satisfacer de alguna manera o a paliar las necesidades que se estaban viviendo por parte de la población. Bueno, esa era la finalidad, ¿verdad? Aclaro que las normas son creadas por los problemas que hay en la sociedad y persiguen un fin en la sociedad, pero no necesariamente van a alcanzar el fin, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este caso, bien sabemos que se tuvo toda esa disposición de recursos, pero el fin de lograr la protección de la mayoría de las familias no se logró del todo. Bien, ahora, ¿qué ámbitos tiene esta sociología jurídica? De la sociología jurídica se dice que hay dos ámbitos en los cuales se puede estudiar. Uno es el ámbito abstracto. ¿A qué se refiere el ámbito abstracto? En el ámbito abstracto, aquí siempre estamos hablando de la relación sociedad-derecho, se dan cuenta, por eso están aquí las figuritas, está la sociedad y está el derecho. Siempre estamos hablando de que la sociedad crea el derecho y que el derecho tiene una incidencia dentro de la sociedad, persigue un fin en la sociedad. Bueno, en el ámbito abstracto, cuando vamos a crear una explicación que nos muestra cómo el derecho y la sociedad se relacionan, en el ámbito abstracto es una teoría, es una explicación de carácter general. No es propia de un lugar, no es propia de un momento, es una situación de carácter general. Cuando decimos, por ejemplo, acá en este momento, que la sociedad es la que ha creado al derecho y que el derecho persigue un fin en la sociedad, ese es un pensamiento abstracto. ¿Es abstracto por qué? Es abstracto porque es válido para cualquier sociedad en cualquier momento. Algo así como cuando estudian las normas, ¿verdad? Cuando estudiamos las normas jurídicas, nos dicen que las normas jurídicas son abstractas, ¿verdad? ¿Y por qué son abstractas? Porque, por ejemplo, cuando vino... Cuando el legislador decidió crear el Código Penal y dentro de ellos incluyó el delito de homicidio y dijo, comete homicidio quien diera muerte a otra persona, pues, comete homicidio quien diera muerte a otra persona no quiso decir, ay, estoy pensando en Juanito, en Pedro, en María. No, no, no. No está pensando en nadie en particular, ¿verdad? Es una norma que está ahí y está para cualquiera. ¿Y en qué momento? Pues en cualquier momento, desde la entrada en vigor hasta que en algún momento esa vigencia se termine, ¿verdad? La norma es, en general, de carácter abstracto. Las normas son abstractas. Ahora, de igual manera, como en el derecho, entonces lo abstracto es todas esas explicaciones que son propias para cualquier sociedad, porque no están pensadas en una en particular y que también se van a observar en cualquier momento, porque no corresponden a una etapa en particular. Entonces, aquí lo abstracto es un ámbito en el cual se desarrolla la sociología jurídica. Pero de igual manera hay un ámbito concreto y de igual manera que en el derecho, si nosotros decimos que las normas del Código Civil, del Código Penal, de la Ley del Organismo Judicial, de la Constitución Política de la República y las de cualquier ley que ustedes quieran o código que ustedes quieran, decimos que son abstractas, ¿cuándo decimos que una norma es concreta? Un ejemplo de una norma concreta, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Tal vez la ley de femicidio, licenciado, que está solo dirigido para las mujeres? No, porque esa también es de carácter abstracto. Está protegiendo a todas las mujeres, no a alguien en particular, sino a todas las mujeres. ¿A todas las mujeres de qué momento? Pues de todos los momentos, desde que entró en vigor. Una norma que sea concreta, ¿cuál sería? En el Código Penal el que fatiga a los funcionarios públicos. También esa es abstracta, ¿por qué? Porque va para todos los funcionarios públicos. ¿De cuándo? De ayer, bueno, desde que entró en vigor la norma, ¿verdad? Desde que entra en vigor la norma, ahora y en el futuro, en tanto, no pierda vigor esa norma. Entonces, eso la hace abstracta. ¿Cuándo se aplica un caso concreto, Lick? Por ejemplo, ¿cuándo aplicamos una norma en un caso concreto? Cuando hay una norma en un caso concreto. Cuando ya hay una sentencia, una pena de muerte para fulano de tal, por tal cosa. Exacto, muy bien. Ese es un ejemplo de una norma concreta. Cuando se dice, condenamos a 30 años de prisión a Juan Manuel Pérez, esa es una norma, ¿ya? Esa norma está diciendo que este señor va a estar, va a jugar en prisión por 30 años. Es una norma que él tiene que cumplir. Es una norma que está dirigida exclusivamente a Juan Manuel Pérez, a nadie más. Esa es una norma concreta, ¿ya? Entonces, las normas existen en abstracto y existen normas en concreto también. Y las sentencias, sobre todo, son los mejores ejemplos de normas concretas. Porque las sentencias también son normas, ¿ya? También son normas, pero son normas concretas. Igual ocurre acá. Los ámbitos de la sociología jurídica tenemos un ámbito abstracto que es para todos en cualquier momento y un ámbito concreto que es para cuestiones bien particulares. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de comisiones de postulación y la sociedad. Resulta que en algún momento en Guatemala hubo preocupación por quién era el que elegía a los magistrados de salas, magistrados de corte, magistrados de tribunal supremo electoral, magistrados de corte de constitucionalidad. Entonces dijeron, es que el Congreso es libre para decidir a quien quiera. No, 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 no está bien eso porque el Congreso va a elegir a una persona y lo va a ir condicionando para que cuando cumpla su función jurisdiccional lo haga atendiendo a los intereses del que lo nombró. Hay que evitar que el Congreso los nombre directamente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dijeron, ah, pues, ¿por qué no creamos comisiones de postulación? Creemos comisiones de postulación. Así, estas comisiones hacen la lista y ya no es el Congreso el que libremente decide a quién nombra, sino ya tiene que elegir de una lista cerrada que le trasladan las comisiones de postulación. Eso nos va a ayudar a estar en mejores condiciones. Así se pensó en aquella época. Ese caso en donde estamos mostrando cómo una situación hizo nacer una ley de comisiones de postulación y que esa ley de comisiones de postulación persigue un fin dentro de la sociedad, eso es concreto. Es concreto porque es válido para Guatemala, no para todos los países. Es válido para Guatemala. Y es válido para un momento en particular, ¿verdad? Porque hoy prácticamente todos estamos molestos con las comisiones de postulación porque han dado lugar a mucha corrupción. O sea, de todas formas, aquellos buscaron el camino de seguir teniendo el control sobre los órganos del Estado. Entonces, bajo esa circunstancia, las cosas se ponen difíciles. Pero aquí no estamos para discutir sobre esa realidad, sino para entender que a veces la sociología lo que hace es estudiar en abstracto y a veces lo que hace es estudiar en concreto. Los dos elementos son importantes, el abstracto y el concreto, ¿ya? No es de que uno valga más que otro. Realmente, en la medida que logramos acumular casos concretos, nos vamos a dar cuenta de que hay elementos comunes y eso nos va a permitir llegar a construir lo abstracto. Entonces, son los dos planos, son los dos ámbitos en los que la sociología jurídica ha podido avanzar. Ahora, antes de hablar de la utilidad, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Licto, claro, al momento. Bueno, entonces, hablemos de para qué nos sirve conocer cómo la sociedad hace nacer el derecho y luego el derecho tiene un fin dentro de la sociedad. Y para saber qué utilidad tiene esto que llamamos sociología del derecho o sociología jurídica, tenemos acá el artículo 10 de la ley del organismo judicial. El artículo 10 hace referencia a la interpretación de la ley. ¿Cuándo se aplica este artículo 10? ¿Cuándo es necesario orientarnos en la interpretación de la ley? Pues dice este artículo, ¿verdad? Que en Guatemala las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto de una ley, el contenido de cada una de sus partes. Pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Es decir, cuando yo encuentro una norma y resulta que la norma es ambigua, cuando encuentro una norma que de alguna manera pareciera en sí contradictoria, pues entonces tengo que apoyarme en algo para poder entenderla. ¿Y en qué me debo de apoyar? Pues aquí hay un orden que establece la ley del organismo judicial. Y dice, si tú crees que esta norma es ambigua, ayúdate. ¿Con qué te vas a ayudar? Primero, analiza cuál es la finalidad y el espíritu de la misma. ¿No te bastó eso? Bueno, pues acude a la historia de la institución. No es suficiente. No te aclara esto. Ve a las disposiciones que hayan en otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Y si no, pues al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. En ese orden hay que irse. Aquí lo que nos importa es el A. Nos damos cuenta. La finalidad y el espíritu de la misma. La finalidad y el espíritu de la misma. Si una norma encierra un pasaje oscuro, si una norma nos presenta una situación que no se entiende con facilidad, pues entonces lo primero que hay que hacer es atender a la finalidad y al espíritu de la misma. Y cuando se habla de la finalidad, entonces nos hace recordar la flechita de arriba, ¿verdad? Esa flechita que tenemos ahí, que nos dice fin. El derecho persigue un fin en la sociedad. ¿Y quién estudia ese fin? La sociología jurídica. Entonces estudiar sociología jurídica es una herramienta que nos va a ayudar a poder interpretar aquellas normas que tengan algún pasaje que sea poco claro, que sea un poquito oscuro, que sea ambiguo. Para eso sirve la sociología del derecho. ¿Alguna duda? No, Lick, todo claro. Muy bien, Lick. Entonces nos quedamos con la utilidad de la sociología del derecho. Hasta aquí llega la clase de hoy. Les agradezco la atención. Y para todos aquellos que necesiten el examen extraordinario, por favor, se recuerdan. Son tres días para solicitarlo, ¿verdad? Entonces ya casi que se nos cierra la puerta para presentar las solicitudes ante la coordinación. Así que no vayamos a dejar esa oportunidad. Por ahora, les agradezco la atención. Se cuidan. Sí, María José.